Bueno, es el diputado de Frente Progresista, Pablo Farías, que le agradecemos su tiempo y que estamos tan preocupados seguramente como él con algunas declaraciones del ministro Zahín y sobre las estadísticas. Gracias, Pablo. La primera pregunta sería ¿qué estadísticas se manejan como para decir que la gestión no funciona? Bueno, gracias, Antonio. ¿Cómo estás? Bien. Sí, porque en realidad, más allá de las declaraciones del ministro Zahín, a las que lamentablemente ya estamos acostumbrados, lo que a nosotros nos interesa discutir realmente es qué ha pasado en estos 11 meses. No, dejámosle a la gente, son las disonantes que dicen que quieren cagar a tiro a los narcos. Bueno, sí, sí, sí. Y después dijo que iba a inundar de gendarmes y todo algo que es irrealizable. Bueno, nada. Pero más allá de eso, lo que hemos visto es que en lo que va del año, la cantidad de homicidios dolosos en la provincia y en las principales ciudades de la provincia ha aumentado considerablemente a lo que se venía dando el año pasado. Nosotros tuvimos un proceso donde año tras año fuimos con una tendencia a la baja en ese indicador. También en los indicadores respecto de robos violentos, robos con heridos, con mano armada. Bueno, hay distintos indicadores que obviamente son importantes a la hora de considerar cómo está impactando realmente una política de seguridad que en estos 11 meses se han visto complicados, digamos, realmente con un resultado negativo. Y remarco mucho lo de 11 meses porque nos estamos acercando al primer año de gestión, a un cuarto de la gestión de este nuevo gobierno, y la verdad que creemos que ya no tienen ningún argumento, ¿no? Ninguno de todos los argumentos que se trataron de justificar al inicio de que las dificultades de gestión que tenían era por cómo había quedado la provincia. Está claro que la provincia no está fundida, todo lo contrario, tiene una situación económica muy sólida. Está claro que las políticas de seguridad había que seguir trabajando y había que seguir desarrollando un montón de cosas, pero que nada de lo que se ha hecho hasta ahora ha mejorado esas circunstancias, al contrario, han empeorado. Entonces, bueno, nos preguntamos cada vez que el ministro Zahín sale y hace una declaración explosiva de qué es lo que en realidad quiere hacer o qué nos quiere decir. Nosotros creemos que nos trata de tomar por estúpidos, por tontos, trata de distraer nuestra atención hacia alguna declaración muy resonante y de esa manera evitar dar la discusión en los temas que hay que darlos, ¿no? Acá vale recordar que el ministro Zahín, para la gente que no lo sigue, prácticamente no alcanzó a asumir cuando voló de un plumazo a todos los jefes de las unidades regionales con otros más 10 jefes superiores. A mí me molestó porque para llegar a esa jerarquía son 30 años, de gente que a lo mejor dentro de la policía hizo las cosas bien y que de pronto venga alguien que ni fue votado y de un plumazo termine con tu carrera. Que no ocurrió lo mismo cuando inició Lichy, que el jefe creo que era Grau, y se tomó prácticamente tres meses para hacer un estudio de cada uno de los jefes de las unidades y después, bueno, acomodó lo que pensaba acomodar. Y después lo vimos sacar y poner jefes como que parece que son figuritas, ¿no? O sea, que ha tenido libertad como para poder poner la gente, ha tenido móviles. ¿Qué le está pasando? O sea, la fuerza no le responde, tuvo que cambiar jefe de policía. ¿Qué es lo que ustedes advierten? Porque, a ver, como diputados son muchos y lo tienen en toda la provincia, seguramente se sientan, charlan y dicen ¿En mi departamento pasa esto? ¿En mi departamento pasa lo otro? Sí, efectivamente. No se entiende bien por qué Zahín tiene un trato tan despectivo y generalizado con la policía. Y yo me quiero detener un poco en esto, ¿no? Porque cuando se generalizan las críticas hacia una institución, lo que se termina haciendo en realidad es encubrir a los malos y que paguen justos por pecadores, porque todo aquel policía que realiza su trabajo, que vive de su sueldo, que pone el pecho a las balas literalmente, es decir, que pone en riesgo su vida para cumplir su tarea, que los hay, bueno, quedan igualados a los que no están haciendo las cosas bien. Yo creo que es peor todavía, porque lo que yo advierto dentro, lo que uno por el periodismo tiene relación con la policía, es que el buen policía no quiere trabajar. Claro, claro. Y es lo que termina sucediendo. Y el bueno se echa para atrás. Y claro, ¿por qué? Porque se le produce una falta de estímulo, se desalienta totalmente. Yo lo decía hace unos días, cuando hablábamos de esta situación que planteó Zahín, de que la policía no sirve prácticamente para nada, que sale al tuntún y que por lo tanto va a inundar de gendarmes la ciudad. Primero que eso es mentira, porque primero él no conduce la gendarmería, y aunque lo hiciera sabemos que es imposible, como lo está planteando él, que vengan miles de gendarmes de un día para el otro a hacer el trabajo proletivo de la policía. Eso es una fantasía. Nadie con dos dedos frente puede creer que esa amenaza que está lanzando el ministro Zahín, que además lo lanza en tono de amenaza, lo cual también es grave, pero nadie puede creer que eso es verdad. Es grave que lo lance como amenaza porque en realidad nosotros aspiramos a la colaboración de fuerza. Parece que lo importante es que las fuerzas federales, en la medida que siguen y que trabajen en el territorio de la provincia, lo hagan de manera coordinada, en todo caso que haya controles cruzados. Sí, de todas maneras, con un pie prácticamente en la distribución de vacunas que se va a necesitar de todas las fuerzas federales. Me parece que estamos haciendo pichí fuera del tarro, como se dice vulgarmente. Lo que tiene que hacer es decir, tengo los jefes de unidades y la orden que yo bajo la tienen que bajar y que funcione. Bueno, exactamente es lo que yo planteaba. Me parece que ese recurso al que acude Zahín permanentemente, mensajes de WhatsApp, declaraciones explosivas, ¿qué significa? Que trata de que con esas declaraciones, producir cambios a una institución, que lógicamente ese resultado no se va a producir. Al contrario, si uno quiere que la policía trabaje con objetivos claros, saber cuál es el que está trabajando bien y el que no está trabajando bien, cuál está haciendo alguna picardía o cosas peores, bueno, para eso hay que meterse en el trabajo policial, por eso hay que tener funcionarios en el Ministerio de Seguridad que estén encima del trabajo de la policía, recorriendo las unidades regionales, recorriendo las comisarías, hablando con los jefes, viendo qué es lo que se está haciendo en determinados lugares. Nosotros dejamos la flota de patrulleros y de móviles policiales, todas con GPS instalados, de tal manera que se puede saber exactamente si se está patrullando, si un móvil está parado demasiado tiempo en algún lugar, si hay varios móviles juntos y no sabemos por qué. Son todas formas para controlar y asegurar una presencia que se ha perdido. Y este es un dato objetivo, no es una mera crítica vacía, es un dato objetivo. De la cantidad de móviles que había patrullando las principales ciudades de la provincia, a hoy hay menos de la mitad. Y eso se siente. La mañana lo escuchó al vicejefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Antili, que decía que justamente ellos han bajado la cantidad de delitos, que ha aumentado la violencia en la calle, que eso se advierte, la interacción entre el delincuente y quién es asaltado, es mucho más violenta, pero en cantidad dice que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha bajado. Había subido un poco con... después que pasaron los primeros tres meses de pandemia. Ahora, ante esto, ¿qué ustedes advierten? Usted ha sido ministro. O sea, advierten que esto no funciona. Pero si no funciona, no podemos decir, bueno, no funciona, no funciona. Están matando gente en la esquina, están choreando gente por allá. La policía no hace nada y el ministro rimbombea. ¿Cómo salimos de esto, Pablo? Salimos si el gobernador Perotti finalmente se decide a cumplir su principal promesa de campaña, que es hacerse cargo realmente de la política de seguridad. Y no estoy diciendo que lo tiene que echar a Zahín. Ese es un problema del gobierno al cual yo no voy a apuntar. Sí puedo decir que con muy pocas de las cosas que en los primeros meses hizo Zahín, cualquiera de nuestros gobiernos hubiera dudado en muy poco tiempo. Pero más allá de eso, eso es problema del gobernador. Lo que nosotros estamos reclamando es que hay una política clara de seguridad. En eso le voy a dar la razón, porque el eje de campaña de Perotti, no me acuerdo de la paz y seguridad, una cosa así. Paz y orden. Paz y orden. Bueno, es lo que estamos charlando. Falta paz y falta orden, ¿no? Sí, bueno, por eso digo. Me parece que ahí falta un trabajo de estar mucho más cerca del trabajo policial, de lo que se está haciendo en la calle. Me parece que no se puede pretender conducir a la policía con titulares en los diarios, audios de WhatsApp, amenazas, amenazas además casi infantiles, como esta de inundar las calles de gendarmes. Bueno, me parece que eso es un camino equivocado, que no está dando resultados y no va a dar resultados, lamentablemente. Me parece que el camino es inverso. Nosotros advertimos que de las tres leyes sobre el tema de seguridad que se han enviado a la legislatura, las tres están referidas prácticamente al mismo tema, que es al rearmado de la institución policial. Algo que obviamente al gobierno le llevó mucho tiempo definirlo, le llevó diez meses prácticamente poder ingresarlo en la Cámara de Diputados. Nosotros seguramente nos va a llevar mucho menos tiempo el análisis, pero tampoco es algo que podamos hacer de un día para el otro, porque además hay cosas que no se hicieron previo al ingreso de este mensaje y que a nosotros nos interesa hacer, que son consultas a los actores involucrados, a algunos especialistas, analizar bien qué es lo que va a pasar con las distintas posiciones políticas, porque sabemos que el gobierno ingresa el proyecto por la Cámara o los proyectos por la Cámara de Diputados, porque en el Senado encuentra algunos obstáculos. Bueno, nosotros queremos saber cuáles son y discutir también con ellos estos proyectos, porque nada nos sirve una media sanción que luego muera en el Senado, como sucede con muchas de las iniciativas que salen de la Cámara de Diputados. Entonces, digo, hay un trabajo para hacer que va a llevar un tiempo, pero fundamentalmente lo más largo es implementar cambios en la institución policial. Eso lo sabemos perfectamente. Entonces, ojo, que nadie se engañe pensando que en el contenido de esas leyes está la solución al problema de seguridad. La solución al problema de seguridad es un plan concreto, de acción, de acción directa, de acción que no puede demorarse un minuto más. ¿Ustedes, como bloque mayoritario, ustedes, digo, como bloque mayoritario, ¿pueden citar algo al Ministro, a la Cámara, para que dé explicaciones? Sí, nosotros hemos discutido bastante ese tema, Antonio. No descartamos hacerlo en algún momento. Lo que hay, hay reparos en la legislatura en general y en la Cámara de Diputados en particular, porque el Ministro ha sido excesivamente ofensivo con los bloques de la oposición, por un lado. Por otro lado, porque nosotros creemos que hay un ámbito que se desarrolló y que es importante para discutir integralmente la política de seguridad, que es la Junta Provincial de Seguridad. Hace no mucho tiempo, hará un mes, mes y medio, el mismo Ministro Zahín reconoció que el gobernador le había requerido que convoque a la Junta Provincial de Seguridad. Nosotros estamos esperando que se convoque ese ámbito porque queremos discutir política de seguridad, no queremos un circo. Y hasta ahora lo que nos tememos de una presencia de Zahín en la legislatura, es eso, una especie de circo mediático como a él le gusta, salir a repartir culpas, hablar efectivamente de los ciudadanos de esta provincia, como lo ha hecho más de una vez, tratándonos de poblerinos, de chumas, de retrógrados, no sé cuántas cosas más nos ha dicho. Bueno, la verdad que provocarnos con esas cosas para estar ahora debatiendo sobre esas cuestiones y no abordar seriamente la política de seguridad como queremos hacerlo, la verdad que eso no tiene mucho sentido. Pero no descartamos hacerlo, no se descarta una interpelación que en algún momento fue planteada al Ministro Zahín, sobre todo teniendo en cuenta el contenido de alguna de sus declaraciones. En la última sesión repudiamos fuertemente esta declaración que dijo de agarrar a todos a tiros, agarrarlos con C, y que claramente es una expresión brutal y contradictoria, porque en esto también hay que ser claros, a la policía hay que darle un mensaje claro y tratar de ser lo menos ambiguo y contradictorio posible. Y por un lado un ministro que se precia de pertenecer a un grupo de estudiosos de la seguridad democrática y por otro lado que diga que hay que cagar a todo el mundo a tiros, bueno, me parece que son contradicciones muy fuertes y que institucionalmente no pueden quedar así porque nosotros tenemos que respetar las leyes. Y yo soy de los que estoy convencido y nosotros estamos convencidos que la policía cuando tiene que actuar, tiene que actuar, y cuando tiene que utilizar sus armas, tiene que utilizarlas, pero dentro del marco de la ley, lógicamente. Ministro, ex-ministro, diputado Pablo Faridat, gracias por su tiempo. Me voy con esta reflexión. Me parece que en 11 meses uno gana el respeto de sus subordinados o lo pierde y no se recupera. O sea, me parece que el tiempo del ministro Zahín campana se terminó. Pero, a ver, esto es desde lo periodístico, desde lo que yo veo y conozco de cómo funciona esta institución. no hay forma de dar vuelta, de revertir ese respeto que uno tiene cuando arranca y cuando se va, se va, se diluye y es irrecuperable. Gracias por su tiempo, Pablo. Gracias a ustedes, Antonio. Un saludo. Mi respeto.